Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a enseñar, cómo ganar dinero solo, con tu internet usando la aplicación Honeygain. Es aquella abejita que pueden observar en la pantalla, principal. Una vez dentro de la aplicación, tienes que registrarte con un correo electrónico, pero si te registras con el link que te dejo en la descripción del vídeo, automáticamente ganarás 5 dólares a tu cuenta. Aquí una breve explicación de cómo funciona esta aplicación, lo que esta aplicación hace es gastar las megas que no consumes de tu internet, en pocas palabras utiliza el internet que no estás usando, te pongo un ejemplo, supongamos que tienen un internet de 20 megas de los cuales tú ocupas 10 megas y las otras 10 megas restantes las ocupa esta aplicación. Y que hace esa aplicación con tu internet, pues ellos ocupan tu internet para transferir o descargar documentos, enviar datos de un país a otro por medio de esa poca velocidad que no estás ocupando, y te preguntarás si es seguro usar aplicaciones como estas, pues si, si es seguro, ya que no se meten, ni envían tu información personal. Y así como ellos utilizan tu internet, ellos te pagarán por utilizarlo, siempre tienen que tener la aplicación abierta, ya que si la tienes cerrada no estarás ganando nada, personas que están haciendo dinero así que, cuando no llegas, existen varios videos en YouTube en el mundo explicando como es la paga, bueno el pago mínimo es de $20 y como pueden ver yo todavía tengo $5,70 porque recién llevo usándolo, pero pueden ver otros videos en los cuales explican como es el pago. En este video está el link, para que comiencen a registrarse y ganar dinero así de fácil, tienes que navegar por lo menos 8 horas diarias o si no dejar abierta la aplicación en tu celular o laptop Y sin nada más que decir, me despido amigos espero les sirva de mucho esta información y conmigo será hasta la próxima, suerte en sus vidas Gracias por ver el video